Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frey Hans y quiero acompañarte en este momento rumbo al final de nuestro tiempo ordinario. Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario y hemos escuchado este pasaje del evangelio donde nos relata esta parábola del juez injusto y de la vida inoportuna. Y encontramos que el Señor nos relata esta parábola para enseñarnos cómo debemos orar. Debemos orar justamente a imagen de esta vida inoportuna y creo que este evangelio nos llama a poder mirar tres características que debería tener nuestra oración para ser escuchada. La primera de ellas está confianza en uno mismo, la confianza en el Señor como un niño, la confianza que tiene un niño para con su padre. ¿Cómo confía un niño a su padre? Con todo el corazón, sabiendo que papá nunca dejará de desoír su voz, sabiendo que papá le dará las cosas en el momento oportuno. La confianza con la que un niño pide a su padre es la confianza de quien no ruega por algo ajeno, sino que ruega por algo y pide algo que seguramente papá se lo concederá si le hace bien. Por lo tanto, el Señor nos pide que podamos tener esa confianza como la de un niño al momento de orar, que sepamos de antemano que Él escucha nuestra oración y que nunca va a desatender cuando algo realmente que le pedimos servirá para nuestro bien. En segundo lugar, la perseverancia. Si perseveramos justamente es porque confiamos en el Señor. Una perseverancia aunque no veamos aún los frutos. Una perseverancia ejemplo de esta viuda del evangelio, que no se cansó nunca de seguir pidiendo a este juez injusto, justicia. Esta perseverancia de quienes oran sin cesar. Esta perseverancia de quienes no se desaniman, aun cuando pasa tiempo, semanas, meses e incluso años, y no ven todavía los frutos de su oración. Esta perseverancia de quien sabe que todo lo espera de su Padre Dios. Y en tercer lugar, la humildad. La humildad para recibir en los tiempos de Dios, no en los nuestros. La humildad que es fruto de esta perseverancia. Porque quien persevera en la oración, estaba justamente muy hondo dentro de sí la humildad. Muchas veces Dios nos permite dilatar justamente la espera de este don para dilatar nuestro deseo. San Agustín hablaba mucho cerca del deseo como nuestra oración. Tu oración es tu deseo, dice él. Mientras más deseas, más dilatas tu corazón para que esté cada día más abierto a recibir el don que le estás pidiendo al Señor. Fíjate en el don que le estás pidiendo en ese momento en tu vida. Quizás algún milagro, quizás la sanación de una enfermedad, quizás el poder superar una dificultad, una tentación, o de repente alguna situación difícil que vives en casa o en el trabajo o en tu vida personal. Mira de repente por qué el Señor todavía no te da este don. Quizás sea porque quiere dilatar tu deseo. Quizás quiere que tu corazón esté mejor preparado para poder recibir con mayor agradecimiento el don que seguramente te lo va a dar, pero todavía aún no. Porque quiere ver que tu corazón esté lo suficientemente dilatado para que este don inmenso que te quiere regalar pueda entrar en tu vida. Por lo tanto, no te desanimes, persevera, sea humilde y sobre todo confía. Confía como un niño en las manos del Señor, en las manos de su padre que nunca, nunca le va a abandonar. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te acompañe a ser siempre este niño que confíe en los brazos y en la palabra del Señor. Nos vemos. Hasta la próxima, hasta el próximo domingo, que aquí estamos para caminar frente al Señor.